¡Suscríbete! Para esta parte semifinal, para luego tener a dos participantes, del cual uno será el rey, el king of the streets, y el caribbean el shot and roll race. ¡Así que preparados! Se fue el sol, mejora la temperatura ambiente, esto incluye para estos autos turbos. ¡Vamos! La batalla con la salvia de Wilber, José Carro trata de descontacto distanciado, 1.150 pies allá abajo, ¿quién cruzó delante? ¡Bálvaro! Se lo llevó José Carro, se lo llevó José Carro, 190 millas, la que marcó José Carro en su GTL, el mejor tiempo del día para él, el mejor del día para él. Ahí, tremendo, tremendo, lo de José Carro, definitivamente hicieron el set-up, y Luis Rivera, José Carro y Luis Rivera, ambos en GTL. ¡Ojo! 160 millas lo más que metió ahí, Luis Rivera, 190 millas perdón, lo de Luis Rivera, y José Carro hizo 160 millas. así que bueno, hay una tareita ahí para Luis Rivera, perdón, para José Carro, para enfrentarse ya en breves minutos con la gran final, a Luis Rivera que hizo su mejor corrida del día, una milla de 190, ¿eh? fuertísimo, 15 coronas Rey de Reyes, en el Caribbean Exotic Roll Race, entre Luis Rivera, y José Carro Ambros del equipo Predator, se queda en la casa de Predator, la corona del Rey del Caribbean Exotic Roll Race, en este evento, por primera vez presentado, en el aeropuerto de Aguadilla, así que atención, ¡Rivera, aquí para Luis Rivera! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Luis Rivera en el carril izquierdo, sacando el cátedro, hace carro descontando, a ver quién llega, quién llega, quién llega, ¡Ah! Se lo llevó el del carril derecho, me parece, ¿eh? Se lo llevó, a ver qué dicen los directores de carrera, el carril derecho, José Carro, José Carro, al final se lleva la victoria, con 193 millas, 193 millas, los aplausos, los aplausos para el Rey, del Caribbean Exotic Roll Race, 193 millas, su mejor millaje del día, para darle lo suyo ahí, al piloto Luis Rivera, que había marcado 190 millas, pero ahí José Carro, y el equipo Predator, haciendo un trabajo espectacular, para llevarse la victoria, a la casa de Predator, y para todos ustedes, presentar un buen showdown, tremendo lo de los GTR, tremendo lo del equipo Predator, felicidades a José Carro, en el día de hoy, por coronarse el Rey, el nuevo Rey, del Caribbean Exotic Roll Race, vuelve la corona, que tienes que decirnos, vuelve la corona, a Predator, muy bueno! Sí, tremenda carrera, y tremendo, y el carro, se comportó muy bien, Gracias. Qué emocionante, qué excitante de verdad estar en el día de hoy aquí ya haciéndote entrega. Adelante. Bueno, ahora vamos a dar ciertos premios. Así que aquellas personas que entiendan que tienen unos premios, quédense. Pero primero vamos a dar los dos premios más importantes del día. El Roll Ray tiene un nuevo rey. Y ese rey, como estaba diciendo nuestro compañero que vino... Oye, un aplauso a Carlos Link, por favor. A Carlos Link, por favor. Gracias por estar aquí, gracias por tu servicio. Definitivamente qué espectacular. Por favor, el equipo de Fiebrú que pase por aquí a recibir el premio del carro más rápido del día. 203 millas. 203. Oye, esto es X. Eres brazo, tío. Venga, paga todo el equipo Fiebrú, por favor. Vájalo, vájalo. La marca mundial es 220 millas actualmente. Pero de GTR es 201. El GTR más rápido del mundo en el Roll Race. Lo tienen esta gente directamente desde Cabo, Puerto Rico. Fiebrú. Gracias, gracias, gracias. El equipo de Predator Performance, por favor, pase por acá a llevarse el King of the Streets. Os Ignacio Carro, que, by the way, aquella gente que no lo sepa, este caballero ha colaborado con nosotros cada vez que vamos a hacer un evento aquí en Busca, la manera de que nosotros tengamos las medidas correctas para hacer lo correcto en la aceleración. Aplausos. 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 Aplausos.